Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Kevin Morris me advirtió que si no regaba las plantas pronto, se marchitarían y morirían. Ya sabía esto porque todo lo que mi hermana plantó la primavera pasada murió por falta de atención. Las rosas que había colocado cuidadosamente bajo las ventanas se habían marchitado y no podía obligarme a regarlas. Jane invirtió dinero y tiempo en estas flores, esperando que me trajeran alegría y me ayudaran a superar la depresión, pero entendía que estos eran solo sueños. Que se marchiten esas malditas flores, así como el amor de mi esposa por mí, sin vida como mi querido amigo Stuart Olsen. Hoy enterramos a Stuart. Kevin y yo tocamos en su funeral. El emotivo elogio de Kevin conmovió a todos hasta las lágrimas. Cuando llegó mi turno, traté de contar algunas historias ligeras de nuestra vida juntos. Los tres, Kevin, Stuart y yo, creamos la banda Yander Blues. Nos iba muy bien en la región, siempre ocupados los fines de semana e incluso teníamos un buen público entre semana. Fue en ese momento cuando conocí a Sandy, una impresionante fotógrafa rubia que eventualmente se convirtió en mi esposa. Pero mientras pensaba en nuestra relación, me golpeó una realización repentina como un balde de agua fría. Hoy es un año desde el día en que vi el dolor en sus ojos y escuché esas terribles palabras. Necesitamos hablar. ¿Coincidió este día con el aniversario del funeral de mi mejor amigo? Mientras desenroscaba rápidamente los corchos de dos botellas de cerveza, varios pensamientos pasaban por mi cabeza. Kevin sacó una botella de Jack Daniels, sirvió dos vasos y levantó el suyo en un brindis. Salud, dijo. Le respondí con un saludo, honrando a nuestro amigo que era de ascendencia sueca e italiana y un devoto fanático de los vikings. Después de beber, empezamos a tomar cerveza. De repente, Kevin notó, oye, Davy, tu mano está sangrando. Al mirar hacia abajo, me di cuenta de que me había cortado el dedo al abrir las botellas de cerveza. Apresuradamente agarré una toalla del bar, la envolví alrededor de la herida y me dirigí al baño, donde guardamos nuestro botiquín de primeros auxilios. Al desenvolver la toalla, noté un bordado intrincado con la inscripción, Davy y Sandy, 3 de agosto de 2005. Que siempre se amen tanto como en el día de su boda. Esta hermosa inscripción fue un regalo de su abuela, quien cosió y nos regaló un juego de toallas para la boda. Me di cuenta de que Sandy debió haber olvidado recogerlas cuando sacó las obras el año pasado. Cuando regresé del baño, Kevin vio la expresión en mi rostro. Se ofreció a quedarse, pero rechacé la oferta, sugiriendo que fuera a casa con su esposa. Sabía que las parejas lo tienen difícil estos días. Cuando se iba, le pedí a Kevin que abrazara a Patty y le diera mi amor. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cómo todo en mi vida se había desmoronado. El blues sonaba en una acogedora taberna en Madison cuando tocábamos frente a un público animado. Nuestra lista de canciones incluía una mezcla de versiones y temas originales, demostrando nuestro amor por el blues clásico y la música rock. Stuart marcaba el ritmo en la batería, Kevin en el bajo y los teclados, y yo cantaba la voz principal, tocando la guitarra, una increíble Les Paul firmada por el mismo legendario músico. Originalmente, se suponía que debía ser una decoración para mi oficina, pero el señor Paul me animó a tocarla, y estoy agradecido por la oportunidad de hacer música en un instrumento tan hermoso. La belleza viene en muchas formas. Había una rubia familiar en el público que había estado presente hace seis semanas durante nuestra última actuación en este bar. Era inconfundible, al menos para mí, alta, con cabello rubio suelto, una sonrisa encantadora y una figura impresionante, vestida con una camiseta ajustada y vaqueros ceñidos. Esa noche, decidí hacer algo que solo hacíamos en raras ocasiones y solo cuando una dama con una figura perfecta y habilidades de baile estaba presente en el salón. ¿Recuerdas ese momento icónico en el video de Dancing in the Dark de Bruce Springsteen cuando saca a Courtney Cox al escenario para que baile con él? Tuve una experiencia similar. Mientras tocábamos una canción de Springsteen, invité a la rubia del público a unirse a nosotros. Ella bailó, nosotros tocamos, y el público se volvió loco. Después de la actuación, ella aún estaba en el bar, obviamente esperándome. Estaba claro que había captado mi atención sin necesidad de declararlo habitualmente. Kevin y Stuart amablemente me permitieron tomar un descanso del empaque del equipo, ya que no hay, yo, en el pequeño negocio de la escena del rock. Aproveché esta oportunidad para ir al bar y hacer una nueva amistad. Después de una breve conversación, me dio su número de teléfono y se fue, dejándome cautivado por su figura en jeans ajustados. Unas semanas después, la banda tenía otro concierto programado en uno de los clubes de Madison. Me puse en contacto con Sandy y le pregunté si estaba disponible para una cita el viernes antes de nuestra actuación el sábado. Para mi deleite, aceptó. Organicé que almorzáramos en un restaurante prestigioso y asistiéramos a una actuación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad. Cuando llegué a la casa de Sandy, me recibió luciendo increíble en un elegante vestido negro y tacones. Me sentí aliviado de haberme cambiado a una chaqueta deportiva elegante y haber puesto mi apariencia en orden. Nuestra conversación en la escena fue casual, compartimos nuestros intereses y preferencias. Sandy sostuvo mi mano durante el concierto y me aseguró que había tomado la decisión correcta. Beethoven era su compositor favorito y la Tercera Sinfonía era una de sus dos favoritas. Se sorprendió de que un guitarrista de blues rock eligiera interpretar esta sinfonía. Confesé que tomé lecciones de violín durante ocho años cuando era niño y toqué en la orquesta de cámara de nuestra escuela secundaria durante cuatro años. También admití que tomé la guitarra porque, como adolescente, noté que a las chicas les gustaban más los guitarristas que los violinistas de concierto. Sandy estalló en carcajadas ante mi confesión. Decidí invitar a Sandy a la tranquila sala de estar para tomar una copa antes de ir a su casa. Mientras estábamos en su puerta, expresé mi aprecio por su compañía y le pregunté si estaría en la taberna el sábado. Luego le pregunté si estaría libre para tomar un café después de mi actuación. Desafortunadamente, Sandy tenía planes para la noche siguiente y sintió que sería injusto cancelar en el último momento. Se disculpó, diciendo que había pasado una noche maravillosa conmigo, pero creía que necesitábamos ser honestos y cumplir con nuestros compromisos previos. Esperaba que tuviéramos otra oportunidad de hablar pronto. Me sentí decepcionado con cómo resultaron las cosas. Realmente fue una de las noches más agradables en los últimos tiempos. Sentí una verdadera conexión con ella, pero elegí permanecer en silencio para no arruinar el buen tiempo con negatividad. Le di un breve beso de despedida y me fui. La noche siguiente, traté de no dejar que mi decepción afectara nuestra actuación, pero sentí que no había suficiente energía. El público parecía desinteresado y terminamos nuestro concierto sin un bis, dejando el escenario antes de las 11 p.m. Después de cargar el equipo en el camión, no pude evitar sentirme decepcionado. Tratando de deshacerme de la frustración, decidí salir a la carretera. Esa decisión pronto resultó contraproducente cuando salí de una cafetería local y noté a Sandy con un chico saliendo de un club de jazz al otro lado de la calle. El hombre me parecía familiar, probablemente un atleta, a juzgar por su altura y complexión. Parecían muy cercanos, tan cercanos que Sandy ni siquiera notó mi presencia. Me senté en una mesa en la acera y los observé caminar por la manzana. No tenía intención de seguirlos, ni era necesario. Sólo caminaron una corta distancia antes de entrar en un encantador edificio de apartamentos. Mientras estaba sentado sorbiendo café y entregándome a la autocompasión, finalmente bajé al edificio y miré la lista de nombres junto a los botones de llamada. Un nombre en particular se destacó, B. Johnston. De repente, me di cuenta de por qué me parecía tan familiar. Benjamin, o Benny Johnston, como se le llamaba más a menudo, era un corredor estrella que fue reclutado por los New York Heads justo después de graduarse de la escuela secundaria en Wisconsin. El edificio en el distrito de negocios era bastante lujoso para un estudiante como Benny. Parecía que o los generosos graduados lo estaban mimando o ya había derrochado su considerable bono por firmar. No esperé para averiguar si Sandy se había quedado la noche. En cambio, hice lo que haría cualquier chico que se respeta a sí mismo. Fui al bar a altas horas de la noche, pedí un doble de whisky, conocí a una chica que conocía a las estrellas del rock y la llevé a mi habitación para pasar una noche salvaje de pasión. A la mañana siguiente, me subí al coche y me dirigí a casa, decidido a sacar a Sandy de mi mente. Había estado esperando a medias una llamada suya durante una semana, así que me quedé atónito cuando no llegó. No sabía que la hermana menor de Sandy, Alice, una rebelde de 16 años, había muerto trágicamente en el metro de Nueva York ese domingo. Más tarde se reveló que Alice fue víctima de una sobredosis abandonada por sus aterrorizados amigos. La noticia de esta grave pérdida familiar me llegó mucho después. Mientras Sandy lidiaba con sus problemas familiares personales, lo ignoré, creyendo que había encontrado consuelo en una relación con un rico atleta. Me volqué en mi trabajo en la música, concentrándome en el éxito de nuestra banda. Nuestra popularidad creció, lo que llevó a un aumento en el número de conciertos en el área de Chicago y a una reducción de los viajes a Wisconsin. Sandy se desvaneció en el fondo, convirtiéndose en un recuerdo distante. Pero una noche, mientras actuaba en un club en Belmont Avenue, de repente noté a Sandy entre el público. Como ella no me estaba prestando atención en ese momento, rápidamente aparté la mirada. Cuando se presentó la oportunidad, informé a Kevin y a Stuart que cambiaría la lista de canciones y comenzamos con Dancing in the Dark. En lugar de invitar a Sandy a unirse a nosotros en el escenario, mi atención fue captada por una rubia impresionante en la multitud, a quien invité a acercarse. Traté de iniciar una conversación coqueta con la rubia, mientras ella trataba de irradiar atractivo. Aunque no carecía de encantó, simplemente no era Sandy. Cuando la canción terminó, examiné al público una vez más, pero Sandy ya no estaba. Mi pequeño acto de venganza parecía haber funcionado, pero no sentí la satisfacción que esperaba. Decidiendo arriesgarme, revisé mis contactos y encontré su número. Le envié un mensaje el lunes por la mañana. Kevin mencionó que te vio el sábado. ¿Por qué no saludaste? Diez minutos después, ella respondió, parecías preocupado. No quería estorbar. Estás por aquí. ¿Quieres tomar un café? Trabajo en la administración del Northwestern Memorial con un horario flexible. Avísame qué hora te conviene. ¿Qué tal si nos encontramos para almorzar en Ginosa al mediodía? Desde ese momento, nuestra relación comenzó. Durante el almuerzo, Sandy me compartió la razón de su repentina ausencia. La semana anterior, su hermana había muerto. Cuando me preguntó por qué no la había contactado, hice una débil excusa de que estaba sobrecargado de trabajo esa semana y sugerí que ella tenía otras prioridades ya que no me había contactado. El nombre de Benny Johnston no surgió en nuestra conversación. No lo mencioné porque probablemente me pondría en una mala situación. ¿La estaba siguiendo por accidente? No lo pensé, pero ¿cómo lo tomaría ella? No era la mejor manera de hacer una nueva amistad. Hubo algunas mentiras piadosas y un sutil cortejo de mi parte, y sus palabras quedaron sin decir. Considerando que nuestro almuerzo fue bien, la invité a acompañarme el jueves a la orquesta sinfónica. Midouri debía interpretar el concierto para violín y orquesta de Duak y tenía excelentes asientos para este evento. Después de que Sandy aceptó salir conmigo, nos convertimos rápidamente en pareja, pero pasaron varias semanas antes de que nuestra relación física comenzara a desarrollarse. Una tarde de domingo, después de una compra en la avenida Michigan, Sandy pidió algo de tiempo para sí misma y desapareció en Victoria's Secret. Más tarde, cenamos ligeramente en su casa, después de lo cual salió de su dormitorio con una blusa transparente y un tanga, llevándome de la mano a su habitación. Atenuó las luces y encendió algunas velas para crear un ambiente romántico. Sandy me quitó la ropa lentamente hasta que estuve completamente desnudo frente a ella. Nuestra intimidad creció durante el fin de semana y continuó en los días y noches siguientes. A medida que pasábamos más y más tiempo juntos, Sandy y yo nos dimos cuenta de que había más entre nosotros que sólo una conexión física. A ambos nos encantaba la música y teníamos intereses similares. A pesar del fuerte vínculo, enfrentamos dificultades, especialmente con mi compromiso con la banda. Combinaba mi trabajo como analista de sistemas con los ensayos de la banda y las actuaciones de fin de semana, así que teníamos menos tiempo para estar juntos. Sandy expresó preocupaciones sobre las fans y la confianza, aunque me aseguró de su fe en nuestra relación. A pesar de las dificultades que enfrentamos, logramos comprometernos sólo unos meses después de tomar una decisión exclusiva. Le propuse matrimonio una noche de verano justo después del fantástico concierto de Siegelhual en Grand Park. Sandy respondió que sí, rodeada de besos, y reservé una hermosa habitación en el centro para la ocasión. Celebramos nuestro compromiso en una habitación con vista al lago con las cortinas abiertas. Después de hacer el amor, nos fuimos a la cama juntos, su cabeza descansando en mi pecho, y me miró con sus hermosos ojos azules. Me gusta tu toque, le dije, dándome cuenta de que quería pasar el resto de mi vida explorando su cuerpo. Me sentía como en el cielo. Sin embargo, seis semanas después, cuando los Jets vinieron a Chicago para jugar contra los Bears en un partido de pretemporada, las cosas cambiaron. El jueves antes del partido, Sandy estuvo inusualmente callada durante la cena. Peor aún, inventó una excusa para encontrarse con sus colegas para tomar una copa el viernes por la noche después del trabajo. Las alarmas sonaron en mi cabeza, y fue como si se encendieran bombillas. Sandy llegó alrededor de las 10 pm, aún manteniendo un comportamiento tranquilo. Después de que se quedó dormida, me encontré con sus bragas y decidí olerlas. Afortunadamente, no detecté ningún olor desagradable o señales de aumento de excitación, lo que me tranquilizó. A pesar de esto, no bajé la guardia hasta el final del fin de semana. Mi alivio solo aumentó cuando revisé su correo electrónico mientras ella aún dormía. Encontré un mensaje de Benny pidiendo una reunión antes de que él dejara la ciudad con el equipo, pero la respuesta de Sandy dejó claro que su relación había terminado. Ella había tomado la difícil decisión de romper su compromiso con su querido prometido y accedió a reunirse con él personalmente el viernes para darle la noticia. Le pidió que nunca la contactara de nuevo. Tres semanas después, ocurrió un evento que cambió mi vida. La banda Yander Bluesroad estaba actuando en un concurrido bar en Kinkiki cuando un grupo de cinco o seis motociclistas de Joliet se detuvo. La banda acababa de terminar su segundo set cuando estalló una pelea en la parte trasera del bar, atrayendo la atención de la mayoría de los clientes. En mi prisa por conseguir una cerveza, le di la espalda al alboroto. De repente, escuché un sonido distintivo detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un dolor agudo en mi brazo y escuché un ruido desconocido. Resultó que el click era el sonido de un cuchillo siendo abierto por uno de los motociclistas, que por razones desconocidas, quería apuñalarme por la espalda. En una fracción de segundo, Kevin movió su bajo y golpeó al motociclista, evitando el ataque con el cuchillo. El golpe de Kevin fue lo suficientemente fuerte como para desviar el cuchillo de su objetivo previsto. Aunque el corte en mi brazo no fue grave, tuve que recibir 12 puntos de sutura en la sala de emergencias. Sandy había llegado a su límite. Tuve que tomar una decisión, quedarme en la banda o poner en peligro nuestra próxima boda. El motociclista nunca reveló sus motivos para atacarme, pero finalmente fue condenado a cinco años de prisión por varios cargos relacionados con el incidente. Toda la situación me hizo sentir incómodo y ansioso. Parecía que todo estaba preparado para darme algún tipo de mensaje, o tal vez solo estaba siendo paranoico. Solo años después descubrí la verdad. La banda tenía una serie de próximos conciertos que no se podían cancelar sin graves consecuencias financieras, así que llamamos a estos últimos seis conciertos la gira de despedida de Yander Blushroath. Con eso, me despedí de la banda, apresurándome hacia el futuro con Sandy. Nos casamos, compramos una casa, la renovamos y la convertimos en nuestro pequeño refugio. Después de disfrutar de la felicidad matrimonial durante más de dos años, nuestra armonía matrimonial cambió para peor. Sandy se sentía estancada en su trabajo con pocas esperanzas de ascenso en el futuro cercano. A sus primeros 30 años, quería esperar unos años más antes de formar una familia y centrarse en construir una carrera exitosa. A pesar de presentar incansablemente solicitudes a todos los hospitales de la zona, no aparecieron oportunidades hasta que uno de los cazadores de empleo le presentó una oferta prometedora. El STJ Children's Hospital en Memphis mostró interés en Sandy. Discutimos durante mucho tiempo la posibilidad de que yo también buscara trabajo en Memphis, dándonos cuenta de que podría llevar tiempo antes de que apareciera una vacante adecuada en mi campo. ¿Podría nuestro matrimonio soportar una separación prolongada? Después de todo, otras parejas lo habían logrado. ¿Por qué no podríamos nosotros? Al final, Sandy fue entrevistada y recibió una oferta lucrativa, lo que nos llevó a tomar la difícil decisión de vivir temporalmente en diferentes ciudades. Pero nuestros planes encontraron un obstáculo que resultó ser insuperable. Dos semanas después de que Sandy se mudara a Memphis, Benny Johnstone fue transferido de los heads a los Titans. A pesar de la gran distancia que separaba Nashville y Memphis, podría haber tomado más iniciativa, tal vez incluso dejar mi trabajo y mudarme más cerca de Sandy. Pero en su lugar, dejé que los eventos se desarrollaran, lo que finalmente llevó al colapso de mi matrimonio. Creía que la distancia sería un obstáculo para Benny en su búsqueda de Sandy, mientras que él no veía ningún impedimento en ello. Algo inesperado ocurrió durante nuestra separación. Recibí un correo electrónico de Davy, un amigo de la universidad de Sandy, quien me informó sobre una vista que había encontrado accidentalmente. Al principio, confundí a la chica en el video con la joven Sandy, pero pronto me di cuenta de que en realidad era su hermana. No sabiendo cómo contactar a Sandy sobre esto, recurrí a Davy para que me ayudara a eliminar el contenido del sitio. Había un enlace al sitio web en el correo electrónico y después de dudar un poco, hice clic en él. Aunque nunca había conocido a Alice, la reconocí por las fotos. La joven en el video era, sin duda, ella. Decidí no ver el resto del video, ya que me parecía perturbador, pero necesitaba que un miembro de la familia que tuviera acceso a su certificado de nacimiento contactara con el sitio y solicitara que se eliminara el video. Sandy se sorprendió cuando le informé de la situación. Rápidamente eliminó el video para evitar más preocupaciones a sus padres sobre el comportamiento de su hija. Lamentablemente, este incidente marcó el comienzo del deterioro de nuestra relación. Pensé que cuando volviéramos a vivir juntos, nos reconciliaríamos. Envié varios currículums a empresas de Memphis con la esperanza de recibir ofertas de trabajo. Cuando Benny se enteró a través de amigos en común que Sandy estaba viviendo sola en Memphis, comenzó su campaña. No conozco todos los detalles, pero sí conozco el resultado. En el tercer mes de nuestra separación, volé a Memphis para una entrevista. Sandy me recibió en el aeropuerto y era evidente que algo estaba mal. A pesar de la tensión, la entrevista transcurrió sin problemas y me ofrecieron un puesto. Tomé un taxi hasta el apartamento de Sandy y en cuanto entré, fui recibido por un tono sombrío. Sandy pronunció esas palabras desgarradoras, cariño, necesitamos hablar. Reflexionando sobre mis propios problemas de depresión después de nuestro divorcio, me di cuenta de que mucho tenía que ver con mi incapacidad para ser completamente honesto con Sandy. Siempre me había resultado difícil abordar el tema de su relación con Benny, un famoso jugador de fútbol americano profesional. A pesar de mi físico, complexión atlética y apariencia decente, no podía evitar sentirme inadecuado cuando se trataba de Sandy y su famoso novio. ¿Cómo puede compararse cualquier hombre con un millonario lo suficientemente fuerte como para jugar al fútbol profesional? Puede que haya cometido un error al no abordar un problema obvio. Necesitaba reconocer las dificultades que enfrentaba Sandy en su relación con Benny y abordarlas abiertamente. Un año después, me encontraba sumido en una desesperación aún mayor mientras mi matrimonio continuaba desmoronándose. Rechacé una oferta de trabajo de una empresa en Memphis y decidí quedarme en Chicago. Sandy y yo nos divorciamos, y finalmente, ella se mudó con Benny. Trágicamente, Stuart fue atropellado por un conductor ebrio mientras conducía su motocicleta de regreso del trabajo. El último año parecía arrastrarse interminablemente. Es extraño que el tiempo acelere cuando todo va bien, pero se ralentiza en tiempos difíciles. Simplemente se siente incorrecto. Pero un mes después del servicio conmemorativo de Stuart, ocurrió un evento positivo. Kevin se encontró en una posición afortunada cuando el guitarrista de una banda de blues local, en la que tocaba el bajo, fue arrestado por tráfico de sustancias ilegales durante una grabación. Kevin vio una oportunidad y ofreció sus servicios al líder de la banda, Ion Reginald. Ion, quien conocía el estilo de tocar de Kevin, decidió darle una oportunidad de invitarlo a una audición. Impresionado por la habilidad de Kevin, Ion le pidió que tomara un tiempo libre del trabajo para ayudar a la banda a grabar un CD. Durante la grabación, Kevin sugirió probar el uso de un violín eléctrico en una de las pistas. A la banda y al productor les gustó la idea, y la pista con el violín se incluyó en el disco. Sintiendo un nuevo impulso de optimismo, Kevin comenzó a atraer todas las cosas buenas hacia sí mismo. En una cena organizada por su hermana Jane, Kevin conoció a Kate Morgan, una mujer del trabajo de Jane. Kate fue como un soplo de aire fresco para Kevin, y su encuentro marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Durante la cena, me senté junto a mi hermana, que no se deja engañar fácilmente. Puede que haya monopolizado su tiempo siendo grosero con otros invitados, pero de hecho, estaban contentos de verme de buen humor por una vez. Fue un recordatorio de lo maravillosos que son mis amigos. Al conocer a la bonita morena sentada frente a mí, presté atención no sólo a su apariencia, sus ojos marrones, su brillante sonrisa y su físico atlético oculto bajo un vestido conservador, todo esto me intrigó. Tenía 24 años y había completado recientemente un MBA en finanzas. El año anterior, había trabajado con mi hermana y apreciaba mucho su orientación. Lo más importante, no estaba casada. Antes de que terminara la noche, reuní el valor para invitarla a salir el siguiente fin de semana. Para mi sorpresa, accedió a una cita el próximo sábado por la noche. Esta única cita se convirtió en muchas otras, cada una mejor que la anterior. No los aburriré con los detalles, pero sólo diré que todo iba bien. Después de dos meses de nuestra relación, decidí que era hora de presentar a Kate a mi familia. En respuesta, ella me presentó a sus padres, conservadores católicos de un pequeño pueblo de Indiana. Ese fin de semana, asistí a misa dominical por primera vez desde que terminé la escuela. Pasar tiempo con la familia de Kate me enseñó más sobre ella de lo que ella misma me había contado. Sus padres irradiaban orgullo al hablar de sus logros. Fue la mejor estudiante, reina del baile y capitana del equipo de voleibol en la escuela secundaria. Incluso recibió una beca completa para Loyola y se graduó con honores. A pesar de que nuestra relación física hasta ese momento había sido limitada, Kate quería tomarse las cosas con calma. Al escuchar a sus padres hablar sobre sus logros, me di cuenta de lo especial que replmente era. Ella dejó claro que no continuaría una relación física conmigo hasta que estuviera convencida de que nuestros sentimientos iban más allá de una simple infatuación. A pesar de la complejidad de la situación, la admiraba lo suficiente como para respetar sus límites. Durante nuestro viaje de regreso desde la casa de sus padres, respondió pacientemente a todas mis preguntas y habló sobre su pasado. Descubrí que sólo había estado en relaciones serias con dos hombres, la última de las cuales duró tres años mientras estaba en la universidad. Era consciente de su singularidad en comparación con otras mujeres de su generación, pero la aceptaba. Comprendía que algunos hombres perdían interés en ella después de algunas citas porque se negaba a cumplir con sus expectativas y eso era algo que valoraba. Apreciaba que yo la respetara y le permitiera ser ella misma. Le confesé que me resultaba difícil renunciar a la intimidad física que deseaba en nuestra relación, pero le aseguré mi amor por ella. Cuando pronuncié esa palabra por primera vez en su presencia, no pude evitar esperar que condujera a algo más que simples besos entre nosotros. Mientras acelerábamos por la autopista, Kate respondió con un firme beso en mi mejilla. Parecía el momento perfecto para llevar nuestra relación al siguiente nivel, pero lamentablemente, la mañana siguiente Kate tenía un vuelo temprano a las 6.30 am y necesitaba empacar sus cosas y descansar un poco. No quería apresurar las cosas, así que la llevé de regreso a su apartamento, donde la abracé con fuerza antes de despedirme. Después de darle un beso de despedida, me di cuenta de que sería una semana larga hasta que regresara a casa el viernes. Acordamos que la recogería en Oare y cenaríamos en nuestro restaurante favorito. Pero a medida que pasaban los días, no podía ignorar las noticias sobre la vida de mi exesposa. Las páginas deportivas estaban llenas de informes sobre los problemas de Benjamin Johnson, fue despedido de los Titans por un control antidopaje fallido y arrestado la misma noche por agredir a su novia. Era un desarrollo perturbador para el pobre Benny y sentí una mezcla de enojo y tristeza. El nombre de la víctima no se mencionaba en los periódicos, pero Benny fue arrestado por golpear a su compañera de cuarto y terminó en prisión. No puedo evitar sentir lástima por Sandy, aunque me dejó por Benny. Nadie merece ser atacado físicamente por su pareja. Mi vínculo con Kate se volvió tan fuerte que para el viernes, apenas pensaba en la situación de Sandy. Cuando vi a Kate en la cinta de equipaje con una docena de rosas rojas en sus manos, casi las derriba al saltar a mis brazos y colmarme de afecto. Nos acomodamos en el sofá, disfrutando de la compañía del otro y del confort de estar juntos. La sonrisa de Kate iluminó la habitación mientras compartíamos historias y reíamos juntos. Fue una noche perfecta llena de calidez y felicidad. Y cuando nos abrazamos, me di cuenta de que este era el lugar donde estaba destinado a estar, en los brazos de Kate, rodeado de su amor. Kate no perdió tiempo en ponerse manos a la obra. «Llévame a la cama, Debbie. Quiero estar cerca de ti esta noche», dijo, su voz llena de deseo. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Nos tomamos nuestro tiempo, saboreando cada momento. Mientras la desnudaba, una sonrisa apareció en mi rostro. «¿Qué te hace gracia?», preguntó Kate, luciendo confundida. «No es gracioso», le aseguré. «Sonrío porque tienes un cuerpo hermoso, y he estado deseando verlo desde aquella noche. Ahora que finalmente puedo, estoy dividido entre simplemente admirarlo y abrazarte. Es difícil hacer ambas cosas a la vez». «Hagamos el amor», susurró, sus palabras enviaron escalofríos por mi espalda. Así lo hicimos, nuestros cuerpos entrelazados en pasión, perdiéndonos en el abrazo del otro. Cuando nos quedamos dormidos envueltos en los brazos del otro, no pude evitar admirar la belleza que yacía a mi lado. Cuando me desperté a la mañana siguiente, vi a Kate mirándome con confusión. «Era la primera vez en mi vida que había dormido desnudo, pero la sensación era estimulante». «¿Qué quieres hacer hoy?», le pregunté, con la esperanza de que pudiéramos pasar el fin de semana entero juntos. «Vayamos al parque», sugirió, y no pude pensar en una manera más perfecta de pasar el día después de una semana de viaje. «Realmente necesito correr. Probablemente me superarás con facilidad. Corramos juntos hasta que te canses. Como de costumbre, estuve de acuerdo. Y luego podemos intentar diferentes ejercicios esta noche. Iré a casa a buscar algo de equipo y ropa por si pasamos el fin de semana aquí». Kate se fue poco después, rechazando mi oferta de llevarla. Eligió tomar un taxi a su casa y regresó un par de horas después. Después de pasar la siguiente hora haciendo tareas domésticas típicas, quería que la casa luciera perfecta para cuando Kate regresara. Apenas una hora después de que ella se fuera, sonó el timbre y me invadió la emoción. Kate debía haber querido regresar antes de lo esperado. Cuando abrí la puerta, me encontré con una vista inesperada. «Hola, Sandy», dije. «Hola, Davi. Puedo pasar». Sandy, tan impresionante como siempre, estaba frente a mí. Todo lo que tuve que hacer fue asentir y apartarme para dejarla entrar. Entró en la casa por primera vez desde que recogió sus pertenencias personales hace casi un año y medio. Cuando cerré la puerta, Sandy se aferró a mí con fuerza. «Davi, me sentí muy mal y lo siento mucho. Entiendo que te amo y quiero que estemos juntos de nuevo. Quiero ser tu esposa otra vez». De niña, Katerine Morgan siempre aspiró a ser una buena chica, una a la que los padres pudieran llamar honrosamente su hija. Es por eso que cuando se enteró por amigos de la escuela sobre una actriz llamada Katie Morgan, inmediatamente prohibió que la llamaran Katie. Desde ese día, la llamaron Kate. Convencer a su padre fue la tarea más difícil, pero después de que finalmente cedió y ella le contó la razón, ambos se sonrojaron. Su padre nunca la llamó Katie de nuevo. Kate siempre ha sido una buena chica y solo ha salido con dos hombres en toda su vida. El primero fue su novio de la escuela secundaria, con quien perdió su virginidad en el baile de graduación. En lugar de ir a una fiesta nocturna, Jeffrey reservó una habitación de hotel en la ciudad y pasaron una noche agradable perdiendo torpemente su virginidad. El otro hombre fue con quien salió durante tres años en la universidad. Aunque sus encuentros amorosos eran satisfactorios, no podía entender de qué se trataba todo el alboroto. Había varias razones para sus dudas. Ahora, Kate se dio cuenta de que Howard era superficial, especialmente en comparación con Jeffrey o Debbie. A diferencia de Debbie, Howard nunca había intentado complacerla de la forma en que Debbie lo hizo la noche anterior. Su primera experiencia con Debbie superó todo lo que había experimentado en sus tres años de relación con Howard. Cuando Kate dejó la casa de Debbie la mañana siguiente, pensamientos sobre su futura boda ocupaban su mente. Estaba agradecida de que no se hubieran vuelto íntimos hasta que estuviera convencida de su amor por Debbie y segura de que él sentía lo mismo. La noche anterior había superado todas sus esperanzas y sueños. Inicialmente había tenido la intención de esperar hasta el final del viaje de negocios para entrar en una relación física con Debbie, pero la anticipación hizo que el viaje fuera dolorosamente lento. Lo que no esperaba era la alegría y satisfacción que experimentó durante su encuentro íntimo. Después de pasar una hora en la bañera completamente desnuda, acostarse junto a él entrelazando sus cuerpos fue una sensación emocionante para Kate. Siempre había ocultado su sensualidad, pero ahora se sentía viva y libre. Cuando entró en su apartamento, casualmente arrojó su ropa de trabajo en la cama. Moviéndose rápidamente por la habitación, reunió equipo deportivo y atuendos casuales para los próximos días. Al alcanzar su pijama, dudó, sonriendo. Decidió que no había necesidad de ellos. Se sentía liberada hoy. En su apuro, Kate regó rápidamente las plantas de la casa, luego recogió su maleta y se dirigió al auto. Condujo hasta la casa de Debbie, observando fielmente el límite de velocidad y no pasándose ningún semáforo en rojo. Pero cuando giró en la calle de Debbie, su alegría fue cortada abruptamente por una vista desgarradora, un onda rojo con placas de tenis y estacionado en la entrada. Sin pensarlo, Kate siguió adelante y, en lugar de sonreír, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Mientras pasaba por la casa de Debbie, notó que Debbie y Sandy estaban inmersos en una conversación profunda. Debbie compartió sus emociones mientras miraba a Sandy, sintiendo una mezcla de tristeza y enojo. A pesar del ojo morado, Sandy todavía se veía estupenda. —Dime por qué, Sandy. —Dime por qué me dejaste por el hombre que te lastimó, preguntó Debbie. —Expresó su decepción por el video de Alice que Sandy le mostró y admitió que la había culpado por eso. Después de reflexionar sobre la situación, Debbie se dio cuenta de que su reacción provenía de sus propias inseguridades y problemas no resueltos con su hermana. Transfería su culpa a Sandy, sintiendo que no podía ayudar a su hermana cuando los amigos de Benny intervinieron y hicieron sugerencias sobre sus acciones. Debbie tenía dudas sobre su relación después de que las palabras de Benny destrozaran su confianza, haciéndole cuestionar si su relación tenía algún fundamento. —Escuché que un miembro de una pandilla te atacó porque estabas involucrado con su novia, continuó Sandy. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que estaba en una película vulgar. Finalmente, la interrumpí y dije, espera, quiero mostrarte algo. Debbie sacó dos archivos de su oficina y le entregó a Sandy una impresión de una carta de Hasson Tyler detallando la información que le había compartido sobre el video. He guardado una copia de esta carta por si necesito pruebas de que no he visto contenido prohibido. Curiosamente, Hasson mencionó a su viejo amigo que le dio la dirección del sitio web. Cuando vi a Hasson el año pasado, mencionó que su amigo era Benjamin Johnston. Sandy estaba impactada, pero Debbie continuó la conversación. También recibió un informe de un investigador privado que contraté. Después de hablar con Hasson, parecía tener inconsistencias con el motociclista que intentó apuñalarme esa noche. Siéntete libre de revisar la declaración que recibiste de un miembro de la pandilla que estaba presente en el bar esa noche. Yo, Samuel Archer, investigador privado que trabaja para David Newman, entrevisté a Daniel Bailey, miembro de la pandilla de motociclistas Diablo ubicada en Joliet. A cambio de 1.500 pesos, el señor Bailey reveló la siguiente información. Aunque insistió en que no compartiría esta información con la policía, el señor Bailey confirmó que Benjamin Johnston le había pagado a él y a sus compañeros de pandilla. La pandilla ofreció 75.000 pesos para eliminar a David Newman, pero la elección de Joseph Burns para este trabajo resultó ser un error. Esto iba a ser parte de la iniciación de Burns en la pandilla. El plan era simple, causar disturbios en el club donde la banda de Newman estaba tocando, y Burns, aprovechando el caos, debía herir mortalmente a Newman. Pero el plan fracasó cuando Kevin Morris, el bajista, reaccionó rápidamente e impidió que Burns llevara a cabo su plan. Sandy cerró el libro que estaba leyendo y se volvió hacia David, con lágrimas brillando en sus ojos. «Lo siento mucho», susurró. «Nunca entendí por qué tu novio no volvió a intentarlo». Escuché mientras ella explicaba. Sucedió cuando Benny comenzó a salir con esa estrella de hip-hop. Debe haberme olvidado por un tiempo, hasta que ella lo dejó después de que fue cambiado a los Titans. Fue entonces cuando volvió a mí. Fui lo suficientemente tonta como para responder a sus llamadas cuando dijo que necesitaba un amigo. Usó nuestra amistad para arruinar nuestro matrimonio, y se lo permití. «¿Puedes perdonarme?» «¿Puedo, por favor, volver a casa?» «¡Te amo!» David miró a Sandy, la mujer que adoraba. Se dio cuenta de que ella necesitaba su perdón y amor más que nunca. Se acercó a ella, sabiendo que podían reconstruir lo que había sido destruido. «Mi corazón y mi alma me ruegan que de un paso adelante y me convierta en el amigo, amante y hombre que podría perdonar su error cuando rompió nuestros votos y eligió a otro hombre». Mientras ella estaba frente a él, con su vestido de verano desabotonado en la parte superior, exponiendo sus perfectos senos, no pudo resistir la tentación. Atrayéndola hacia él, la envolvió con sus brazos y susurró, «Te perdono, Sandy», luego la besó suavemente en la frente. Sandy lo miró con una esperanza inquebrantable brillando en sus deslumbrantes ojos azules. «Te perdono», dijo sinceramente. «Te deseo éxito en tus futuros proyectos». Pero tal vez algún día te des cuenta de que el amor no es sólo una herramienta para manipular a los demás. No digo esto para herirte, sino porque estoy profundamente enamorado de la mujer increíble con la que planeo casarme. Ella es mi sistema de apoyo en este mundo caótico y me trajo de vuelta del borde. No puedo traicionar su confianza estando allí para ti cuando me necesites. Quiero asegurarme de tu seguridad, por lo que te insto a no volver a Benjamin. Así como me tomó un tiempo encontrarme y sanar, espero que tú también tengas que hacer lo mismo física, mental y espiritualmente. Te deseo sólo lo mejor». Sandy había llegado a un punto de quiebre, estaba tumbada en el sofá, temblando y llorando, hasta que finalmente llamé a sus padres. Vinieron y les dije que la perdonaba por dejarme por un hombre indigno, pero no podía volver a aceptarla. Afortunadamente, sus padres fueron comprensivos con esto. La abrazaron cálidamente y la llevaron a su casa. Después de que Sandy se fue con sus padres, miré mi reloj y me di cuenta de que eran las 3 de la tarde. Kate debía haber llegado hace unas horas. Rápidamente marqué su número y esperé ansiosamente a que respondiera el teléfono. Los segundos parecían una eternidad. Finalmente, Kate contestó el teléfono, pero su voz sonaba distante. Le pregunté si podía recogerla para que pudiéramos ir juntos al centro comercial. Necesitaba su ayuda para elegir un regalo para una amiga especial. Kate vaciló, pero finalmente aceptó. Llegué a su casa y ella salió, uniéndose a mí en el coche. Llegamos al centro comercial 20 minutos antes de que cerrara. La llevé a una joyería donde ella parecía confundida. De repente, me arrodillé y le pedí que eligiera un anillo y se pasara conmigo. Kate se arrodilló, me abrazó con fuerza y me besó apasionadamente como si fuera la primera vez. Después de pasar otros 5 minutos de rodillas, finalmente nos levantamos. Ella eligió un diseño sencillo con un diamante de medio quilate, pero le pedí a la vendedora que lo reemplazara con un quilate completo y dije que lo recogería al día siguiente. Durante nuestro compromiso, me fui de gira durante dos meses con la banda de John Reginald, lo cual me ayudó a deshacerme del hábito de viajar. A pesar de estar rodeado de admiradoras, no tuve relaciones extramatrimoniales, pero mi amor por la música seguía siendo fuerte. Después de la boda, Kate y yo nos mudamos a Austin, donde ahora trabajo a tiempo completo en el desarrollo de sistemas. Esto me da la oportunidad de trabajar como guitarrista y violinista de sesión por unas horas cada mes. También me permite dedicar tiempo suficiente para ser un padre orgulloso y amoroso de nuestros tres hijos, a quienes Kate y yo consideramos afortunados. Sin embargo, en nuestra boda, su padre se acercó y le preguntó si podía volver a llamarla Kate, ahora que su apellido era Newman. La mujer más dulce que conozco no pudo contener las lágrimas cuando le dio permiso. Incluso después de todos estos años, todavía tarareó esa estúpida canción de Dean Martin, ¿cuán afortunado puede ser una persona? La besé y ella me besó. ¿Cómo alguien dijo una vez, no es eso un golpe a la cabeza?